Vicky Martín Berrocal, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Aquí me tienes. Este vámonos que nos vamos podría ser perfectamente el lema de tu vida, ¿eh? Sí, sí, vámonos que nos vamos. Es muy, sí, es muy mi vida, muy yo. Hoy me tienes un poquito así... Perjudicada. Perjudicada. De un fin de semana de boda de esas... ¿Sabes? Es que es Vicky una de esas privilegiadas que ha asistido a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva y estaba yo dudando si ibas a poderte acercar, digo, porque han acabado con ella. No, bueno. Bueno, para acabar conmigo me tiene que pasar una apisonadora, ¿vale? Por lo harto. O sea, todavía las bodas no terminan conmigo, pero ha sido un fin de semana increíble. Bueno, al final ver la felicidad en la cara de tu amiga es lo... ¿Sabes? Eso al final da vida. Y, bueno, ha sido todo muy bonito y muy elegante. Bueno, es que tuvisteis fiesto en el viernes en el Ritz con el tema del flamenquito y tal. Sí. El sábado la boda. Y todavía pensé que esta tarde te ibas a la reboda que hay en el Ritz, ¿eh? Sí, sí, yo ya soy muy mayor. Bueno, lo mismo. ¡Ah! Depende de cómo salga de aquí. Pero no, yo ya con dos ya está, ¿no? ¿Eh? Que ya hemos dado suficiente. Ahora guapa, ha sido guapísima. Bueno, muchas gracias. Vestida ahí de victoria. Efectivamente. Que me diseño yo mis trajes y mis cositas, ¿sabes? Claro. Y la verdad que lo disfruto mucho, además. De los diseños también de Vicky. Bueno, pues ella misma reconoce que los impulsos a menudo la llevan donde a lo mejor no debía ir. Y en algún momento sabías que por el camino que cogías llegabas a un precipicio, pero esas cuentas las echabas ya después de ponerte en marcha. Oye, en eso somos idénticas. Sí, bueno, yo es que eso, yo me muevo así. Entonces, muchas veces te equivocas, ¿no? Bueno, pues ya está, no pasa nada. Es que tampoco pasa nada. Pero ha sido, Vicky. Claro, totalmente. Porque hay quien se queda atrás y no va. Ah, no, 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 no. Yo no me muero sin ir. Yo tampoco, ¿sabes? Yo prefiero vivirlo, aunque me equivoque, aunque me caiga, aunque me he caído mil veces, me he equivocado muchas tantas, pero realmente lo he vivido. Yo creo que no hay que dejar de vivir ni un solo momento. Bueno, pues ha decidido ponerse el mundo por Montera y trae con ella un libro que da fe de ello y que se titula La felicidad ni tiene talla ni tiene edad. Y efectivamente creo que es una seña de identidad. Bueno, sí, es que ya está bien también, ¿no? Tú sabes cuando la gente te dice, ya eres muy mayor para... Ah, te dicen eso. Bueno, digo, no has escuchado, no te ha pasado nunca en la vida que alguien te diga, ¿tú no crees que ya eres muy mayor para llevar el pelo largo? ¿O tú no crees que eres muy joven para maquillarte tanto? ¿O tú no...? Está todo como muy relacionado con la edad. Oye, déjame en paz. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Tengo la edad que tengo, vividas, ¿sabes? Años vividos, años disfrutados y ya está. Y yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. Y no tengo que rendirle cuenta a nadie, ¿sabes? Solo a mí misma. La edad se puede decir, porque yo no hago más que repetiros que tengo 58. Vicky cumplió 50 el pasado 11 de marzo, la edad ideal. Con respecto al peso, ¿se puede decir que está otra vez en su peso ideal? Si es que existe ese concepto. Es verdad. Después de los vaivenes de los que luego hablaremos. Y de felicidad, ¿cómo andamos? De felicidad, muy feliz. Yo creo que en el mejor, la mejor versión mía. O sea, mi mejor momento, te diría. Sí, muy en paz. Qué bonito. La tesis principal del libro, y la comparto totalmente, sería que la obesidad es una enfermedad compleja, que es multicausal y que no debería ser motivo de vergüenza por parte de quien la padece. Esto casi nadie lo entiende, Vicky. Bueno, la gente no entiende que, efectivamente, lo de llamarte gorda, o sea, el que la gente te señale y diga, mira, qué gorda eres, mira, hasta tu propia familia. O sea, yo tengo ejemplos, o sea, yo desde hace un tiempo aquí, a través de Instagram, leo todo y contesto a todo el mundo. Y recibo muchísimos mensajes que me sorprenden mucho, porque en tu propia familia ya te señalan, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? Que te pase en la calle, ¿no? Esto no debería de ser. O sea, nadie te puede llamar gorda, porque nadie sabe qué estás pasando en tu vida. O sea, muchas veces no es una gordura simplemente por comer, ¿me entiendes? Puede ser genética, puede ser porque tengas problemas y puede ser por mil cosas. Entonces, ¿tú qué sabes? ¿Por qué momento está pasando la persona que tienes enfrente como para juzgarla? Yo digo que la obesidad es como la bebida. Es una cosa muchísimo más compleja que decir, ah, pues que no beba. Claro. ¿Cómo que no beba? Claro. Esa persona a lo mejor trae heridas de niño. Totalmente. A lo mejor tiene un condicionamiento genético, tiene un montón de usos y costumbres, tiene heridas internas, tiene una psicología compleja. Es una verdadera enfermedad. Es una enfermedad. Y esto en España se comprende poco, ¿eh? En Estados Unidos está muy claro. Claro, no se entiende que es una enfermedad y que tenemos que poner remedio realmente, ¿no? O sea, no es una cuestión de... O sea, tú vas al médico porque te rompes un brazo. Y tú vas al médico porque tienes un problema en el corazón. Pero a la hora de tener obesidad, ¿no? Sobrepeso, obesidad. Yo la he tenido. Yo he estado en obesidad. Y tú dirás, es imposible. Yo nunca vi a Vicky. ¿Sabes? De esa manera, pues la tenía. O sea, y entonces, bueno, he llegado a pesar casi 100 kilos, ¿no? Entonces, que soy grande, sí. Pero que bueno, y que pasan momentos delicados en mi vida y que efectivamente todos tenemos mochilas y que aquí no se salva nadie. Es una cosa muy compleja. Con 14 años, y creo que eso lo debes contar porque es muy... da mucha idea de lo que hablamos. ¿Vas a una tienda con tu madre a comprarte un vestido para una fiesta de Nochevieja? ¿Y qué pasó? Mi primer fin de año. Sí, yo venía de Suiza. Y yo tenía la talla 44. Y llegué, mi madre me dijo, bueno, vámonos a Sevilla a una tienda que me han hablado porque mi madre se dedicaba a la moda. Tenía tiendas en Huelva y sabía dónde tenía que ir. Entonces me dijo, vámonos a Sevilla a una tienda maravillosa que vas a encontrar tu vestido. Entonces entramos y yo me puse a bichear y mi madre por otro lado. Y entonces la señora vio a mi madre, la hechura de mi madre, la cara de mi madre, el cuerpo de mi madre. Claro, pero ella pensó, el vestido es para esta señora. Y entonces le preguntó, ¿qué necesita? Y dijo, no, busco un vestido para su hija. Y dijo, para su hija no hay nada. Y entonces eso fue duro, ¿sabes? Pero mi madre me cogió de la mano esa mano, que siempre digo, ¿no? Esa mano que me cogió, pero me cogió mucho antes. Pero me cogió fuerte y me sacó de allí rápidamente. Y después fui a esa fiesta de fin de año, ¿sabes? No hacía tampoco falta ese gran vestido, pero sí que es verdad que eso ocurre y sigue ocurriendo hoy. Y es un dolor muy fuerte. Claro, por un lado estaban los dolores, por otro la pulsión, que la pulsión tela, porque Vicky sucumbía a los dulces, a la pasta, no por un vicio, como cree alguno, sino por un dolor. Y en medio la guerra constante de la báscula. Por lo pronto, pues las dietas empezaron muy pronto. Sí, bueno, desde muy pequeña. Yo recuerdo además que mi madre me llevó a un médico, me puso un régimen y después iba a hacerme unos masajes. Unas cosas rarísimas. Me ponían en una máquina con unas bandas, así, por aquí, por el culito. Me ponían las bandas y me, ¿sabes? Como que para la circulación me agitaban, pero me picaba la carne. O sea, tú no sabes. Me la ponían en la barriga, en las piernas, en todos los lados. Y era para perder peso. O sea, yo te hablo, o sea, yo juraría que prácticamente la leche, yo creo que en vez de la teta me la dieron ya desnatada. ¿Sabes lo que te digo? Conozco esa batalla bonita. Una batalla terminada. Has venido al donde tenía que venir. Es absolutamente alucinante. Y luego ese efecto yo-yo, ¿verdad? Algo que no comprenden los demás. Uno pierde kilos y los vuelve a recuperar. Pero cosas asombrosas. Por ejemplo, de un día para otro, cuatro kilos. De semana a semana, cinco kilos. Hacer una dieta y perder 20 y volver a ganarlos en dos meses. Toda la vida, toda la vida. Yo he sido efecto yo-yo toda. O sea, yo he engordado 20 y he adelgazado 20. Así ha sido toda mi vida. Yo no sé ni cómo se sostiene mi piel, ¿sabes? Porque realmente yo creo que tengo muy buena piel. Mi padre tenía una gran piel. Y yo creo que la tengo, la heredo de él porque esos cambios tan bruscos durante 50 años es mucha tela. Es mucha tela. Hace cuatro años te encontrabas, lo narras, de vacaciones con tu familia en una playa de Punta Cama, escana. Estabas tumbada en una maca y cuando quisiste levantarte para darte un baño ocurría algo. Sí, bueno, tenía que haber venido una grúa para levantarme. O sea, no había manera de levantarme de la maca. Bueno, me costaba cruzar las piernas viendo la tele en el sofá. Así, tal cual, ¿vale? O sea, me costaba respirar, me costaba dormir. Era increíble. O sea, yo decía, Dios mío, era muy angustioso. Y, bueno, pues ahí es cuando puse tierra por medio. Digo, mira, vamos a hacernos una analítica, vamos a ver cómo estamos. Y ahí es donde me entero que tengo obesidad, que están los niveles todos descompensados, ¿sabes? Y dije, bueno, pues esto ya hay que ponerse. Yo no quiero seguir así. Y no es bueno. O sea, el tiempo que me quede por vivir, vivirlo a gusto, ¿no? A gusto mi piel. Y claro, habrá quien diga, bueno, pues nada, pues que deje de comer y ande. No. No, no es solo eso. La clave es cambiar de vida. Sí. Apoyo de psiquiatras, de psicólogos, ¿verdad? Sí. Desde luego yo ese camino lo he hecho. Sí, bueno, porque es verdad, mira, yo recibo, como te digo, muchas mujeres que se identifican conmigo, que lo están pasando y ellas hablan de ansiedad. Ellas no hablan de, no, es que tengo ansiedad. O es que tengo un problema, o es que en mi casa hay este problema, o es que no tengo trabajo. Y eso te acarrea a tener una ansiedad, ¿sabes? Hay mucha gente que está pasando por muchas cosas, ¿no? Y al final, ¿qué te da? Por comer. A mí no me da por dar una vuelta a retiro. ¿Tú me entiendes? Sí, o por cerrar el piquito, porque a quien se oye se desgana, se desasosiega y deja de dormir y de comer. Pues mira, no. No, yo no. Yo no. Ni en el desamor que la gente deja de comer. Yo como. Yo he comido toda mi vida por todo, por lo bueno y por lo malo, ¿sabes? Y después he arrastrado, como te digo, ¿no? O sea, mi infancia y mi vida no ha sido una vida normal. Yo creo que lo he pagado con la comida. Era mi gran regalo. Oye, ¿en qué consiste el movimiento más grande que, del que ahora eres embajadora? Bueno, ya lo fui. Lo fui el año pasado. Es un movimiento para hacerte entender que la obesidad es una enfermedad y que nadie lo entiende, ¿sabes? Y que hay que empezar a cuestionarse y no dejarte llevar simplemente por qué has hecho tú. ¿Qué régimen? No, no. No es una cuestión de régimen. El mío quizás no te valga a ti, ¿sabes? O sea, tenemos que ir a un médico, ¿no? Yo una cosa no sé qué opinas tú. La palabra régimen hay que tacharla. Ah, bueno, sí, también hay que tacharla porque además... No sirve. No sirve porque, como tú digas, estoy a régimen, te desesperas, es como un peso pesado. Te pones un cinturón que luego antes o después te vas a quitar. No. Nada que no puedas incorporar a tu vida para siempre... Para siempre. Sirve. Sí. Es así. Es como yo me he quitado estos 25 kilos, ¿no? O sea, yo he sido comer un poquito menos, reducir la comida. O sea, no me he privado de nada. Cuando he salido y me he comido un dulce, me lo he comido y he bebido, ¿sabes? Pero después he sabido compensar, ¿sabes? El equilibrio. Al final esto se consigue a base de constancia totalmente. Totalmente. ¿Qué ejercicio se ha incorporado? No, no. Deporte, deporte y deporte. O sea, no hay un día que no haga deporte. Ahí estamos. Eso es lo que le digo yo a la gente. O sea, pero es que el deporte es salud. O sea, al final... Pero bueno, también sin pasarse. Yo en invierno ando y en verano nado. No sé cómo harás tú. No, yo normalmente estoy metiendo mucho cardio. Ah, sí, también. Sí, meto mucho cardio y ahora estoy metiendo pesas, algo de pesa, ¿sabes? Porque había perdido, bueno, ya te diré, lo que había perdido. Pero no es un... O sea, yo no hago deporte por mi cuerpo. No, yo tampoco. Yo hago deporte por mi salud mental. Sí, señora. ¿Sabes? A mí me da una fuerza que no me lo da nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos contando aquí un montón de verdades, ¿eh? Porque anda que no me ha preguntado a la gente y yo de este tema... ¿Sabes qué pasa? Que yo no me gusta hablar de ello. Porque yo ya una vez superado ese trance, ya no quiero volver a mirar atrás. Porque es que ha sido una vida pensando siempre en lo mismo. Siempre, siempre. Y yo no quiero pensar más en eso. Claro, porque la historia es que te sentabas enfrente de un plato, te ponían el plato y lo mirabas y decías, ¿puedo comérmelo o no? Con un remordimiento constante. O sea, yo he comido pasándolo mal. Sí. O sea, ni disfrutándolo. Porque era como, vaya tela, lo que te has comido. O sea, inmediatamente, ahora no. Ahora esto pasó, ¿sabes? Se pasó. Bueno, vamos a repasar un poquito la biografía de Vicky Martín Berrocal en un entorno familiar que ella misma califica como atípico. La historia tiene miga. Se cría con su madre y con sus abuelos maternos, conociendo a su padre, que es un señor alquiadora, pero que no vive con ellos, se envuelva porque llevaba una doble vida. Y la primera noticia que tú tienes de esta historia, que tela, ¿cómo no va a comer una? Milagro, que no bebió, se pinchó o mató a alguien. Porque, claro, la cabeza y el alma funcionan así. Y la primera noticia, insisto, la recibe como una aparición cuando apenas tiene ocho años. Cuéntalo tú. Bueno, sí, sin que nadie me dijera que esa persona que yo me encontré en esa piscina del Pato Amarillo en Punta Hombría era mi hermano. O sea, yo estoy en la piscina, me lleva Manuela, que era quien estaba en casa, ¿sabes? Cuidaba a mi padre y estaba en su casa y tal y cual. Y entonces me llevó a darme un baño a la piscina. Yo vivía en unos bloques de al lado del Pato Amarillo. Y entonces, pues, me fui a bañar y en eso miro a un niño y digo, Dios mío. Digo, no puede ser. Era igual que yo. O sea, tú sabes lo que es mirar a alguien. Al espejo. Y reconocer, era un hombre, pero, era un niño, pero igual que yo. Y entonces grité, Manuela, Manuela, es mi hermano. Claro, Manuela sí que lo sabía y me sacó rápidamente de esa piscina. Ese fue el primer, ¿sabes? ¿Y tu madre no te había insinuado nada? No, nunca, nunca. Es que yo con mi padre, yo empecé a ver a mi padre sentado en un sofá, por ejemplo, o a desayunar con él a partir de los diez años. Yo no tengo ningún recuerdo antes con mi padre. Mi padre no subía a casa. Mi padre me recogía en un portal. Y donde, además, en el portal que me recogía a mí, me dejaba, que era la casa de mi madre y mis abuelos, y después bajaba mi madre y se iba. Entonces, yo tenía una especie de, cuando papá aparece, mamá me abandona. Era una, ¿sabes? Y parece que uno lo tiene que entender todo, ¿no? Y yo, escúchame, lo acepté, nunca pregunté, nunca criticé, o sea, digo, no juzgué, pero sí que es verdad que eso está ahí. No, es tremendo porque revela épocas increíbles donde su madre también tuvo muchísimo mérito. Porque se enamora locamente del padre, con 25 años tiene a Vicky, el embarazo se oculta, claro, como era de aluso en aquella época, cuántas mujeres valientes, ¿eh? Lo llevó en secreto, rompe aguas, coge un autobús desde Huelva, se va a una pensión en Sevilla sola. Da a luz en el hospital y antes de volver a la casa de los padres pasa dos noches con Vicky en la habitación del hostal. Hay series de televisión que tienen menos gancho. Sí, muy fuerte la historia de ella. Ahí el otro día, cuando cumplí 50 años, le dediqué un, ¿sabes? Me puse a escribir por la noche, me metí en la cama y dije, madre mía, tu historia, ¿no? Porque, madre, me la estaba imaginando. Yo vi ese hostal porque al tiempo, cuando me casé, me fui a vivir a la esquina de González Abreu, en Sevilla. Y justamente cuando fuimos a comprar esa casa, pasamos por el hostal. Ella no recordaba, pero cuando pasa, dice, aquí, aquí fue donde yo me quedé. Y estaba justamente al lado de la casa donde yo, o sea, donde compramos una casa para vivir Manuel y yo, ¿no? Y entonces dije, y yo ahí me la imaginaba, sola, en esa habitación, yendo sola a parir, sin contárselo a nadie, sin tener un familiar, nada. Un valor extraordinario. Y volver con una niña en brazo. ¿Sabes qué pasa? Que te tenía a ti. Sí. Y yo digo siempre a las mujeres que dicen que la maternidad es un hándicap y un problema para las mujeres. Cuando uno tiene un hijo, sale adelante como sea. Y que se ponga adelante el hombre más salvaje. Tú coges a tus churumbeles y te plantas delante. La mujer se empodera con los hijos. Se crece. Se hace invencible. Es una fuerza. Se hace invencible. Bueno, cuentas que hasta que no tuviste nueve años, tu padre no convivió nunca con vosotras. Quiero ser el mejor empresario que ha dado el mundo de los toros en todos sus tiempos. Porque desde hace 50 o 60 años esto está de cada vez enquilosado y quiero desinquilosarlo. Vamos a ver si somos capaces. Si este y yo somos capaces de hacerlo, pues lo único que os pido es que a la derecha del monumento a bienvenida nos pongáis a nosotros uno. Yo pienso salir en hombros de aquí. Como se extraña, como se extraña la noche sin estrella. Amo esta canción. Como se extraña la mañana bella. No estar contigo por Dios. Se llamaba José Luis Martín Berrocal y nos dejó en 2008. Era empresario, dueño de dos importantes compañías de autocares, pero sobre todo era conocido por su actividad en el mundo de los toros y del boxeo. Y tú dices que fue quien te enseñó a vivir. Sí, todo lo que sé. Todo lo que sé. Yo soy una continuidad de mi padre en todo. En todo. Soy tan él y me enseñó todo lo que... Sabes, el coraje que tengo, la personalidad, mi carácter, mi valentía, mi forma de vivir, mi sinceridad, mi verdad, mi sentido del humor, mi forma de ver la vida. Eso no se lo puede quitar nadie. Eso es de él. Me está viniendo mi padre, que murió en octubre. Uf. No te cuento más. Qué dolor. Bueno, ese punto de locura y de desmesura, seguro que lo le das de él como yo lo le doy del mío. Tu padre decía que de los locos es de los únicos, que se puede esperar algo. Se puede esperar algo. Sí, sí, decía de un cuerdo nunca. Cuerdo no, escúchame, olvídate, de un loco. Amaba a los locos, sí. A los tibios Dios los escupe de su boca, dice la escritura. Aquel niño de la piscina que se parecía a ti volvió a cruzarse en tu vida casi una década después y entonces tuviste la misma sensación. Sí, bueno, yo le escribía cartas a ese hermano imaginario que tenía, porque yo nunca hablé, yo nunca le pregunté a nadie. Y entonces yo me mandaron a Suiza a estudiar y estaba, y yo le escribía en un blog, escribía una carta diaria a ese hermano que no conocía. Pero yo ya le quería. No me preguntes por qué ni cómo, pero yo le quería. Y entonces cuando vuelvo de Suiza, empiezo mi carrera aquí en una universidad americana y entonces él estaba en otra. Y entonces hicieron las universidades americanas, hicieron una noche, ¿sabes? Para todos los alumnos. Y entonces llegamos a una discoteca y yo estaba en la barra pidiendo, no sé, sería un gin toni probablemente. Y entonces estoy pidiendo una copa y me roza un codo, ¿sabes? Bueno, en una barra, imagínate. Y entonces estoy pidiendo la copa y vuelvo a girar la cabeza, o sea, vuelvo a girar y veo a esa. O sea, esa misma cara, claro, con 10 años, 11 años. ¿Y otra vez la reconociste por completo? Y otra vez la reconocí. No me preguntes, hay cosas que son mágicas en esta vida. Y salí y ahí es cuando había un primo mío y entonces a él sí que me atreví a preguntarle. Le dije, ¿este niño quién es? Y me dijo, tu hermano. Y ahí me tiré en un coche que, ¿sabes? Se fueron los dos y yo me tiré porque yo lo único que quería era abrazarle porque yo le había abrazado ya. ¿Sabes? Yo le había abrazado mucho. Yo, como te digo, yo había hablado mucho con él. Yo lo había escrito. ¿Y cuándo descubriste que tenías tres hermanos más en otra familia? Después ya al tiempo, claro, ya supe que tenía un hermano, ya lo pregunté, ya me contaron toda la historia. Claro, tres hermanos con esa historia, porque tampoco son tres hermanos que yo tengo tres hermanos en una familia y después se casan con tu madre o conocen a tu madre y tienes una hermana. ¿Y tú? No. Estamos hablando de vidas paralelas. Claro, de vidas paralelas. O sea, mi hermana, yo, mi hermano aquí. Y tu padre nunca abandonó a ninguna de las dos familias, ¿no? Sí, después ya al tiempo, al tiempo mi padre deja a esta mujer, ¿sabes? A su mujer aquí. Bueno, su mujer nunca se casó con ninguna. Hablo de sus dos mujeres, ¿no? De Madrid y de Huelva. Y la dejó, sí. Sí, los últimos veintitantos años ya mi padre se quedó con mi madre, sí. Es una cosa impresionante. Por otro lado, debe de ser frecuentísima, Vicky, porque claro, vivimos en una sociedad hipócrita que todo lo tapa, pero seguro, ¿no? Escúchame. Y luego, a mí, fíjate, a mí siempre me ha producido mucha perplejidad la poligamia. De hecho, cuando estaba en el mundo viajé a Yemen y viví con una familia poligámica con varias esposas un mes para querer entenderlo, ¿no? De ahí el nombre de uno de mis libros, Yo viví en un harén. ¿A ti te hace entender la poligamia? No, no, no. Y además, no he gestionado nunca bien el amor. Jamás. Yo creo que no. Que viene de ahí. Mis relaciones han sido... Sí. Yo tenía una dependencia absoluta. Mucho miedo, ¿sabes? Porque al final lo que vivía en mi casa es que mi padre se iba y mi madre sufría. Y después mi padre, además, era un hombre muy libre. Y claro, vivía lo que quería vivir. Entonces, la tragedia... Mi madre decidió... O sea, mi madre nunca estuvo con nadie antes ni después. O sea, ha sido el único amor de su vida y morirá enamorada de mi padre. Pero ella decidió vivir eso. Pero claro, a mí me... ¿sabes? De tu madre viene la pasión por la moda. Una mujer elegantísima. Ella fue modelo. ¿Fue la que inspiró tu proyecto de moda flamenca? Bueno, sí. Porque me crié entre... ¿sabes? Entre... Bueno, entre tiendas, ropa, tejidos, modistas, alfileres, muestrarios... Entonces, claro, es lo que... Es lo que me ha mao. Y ahí es cuando... Dije, ¿qué es lo que más me gusta del mundo? Y recordaba a mi madre vestida de flamenca. Y por eso empiezo, en el mundo de la flamenca, a hacer, bueno, esa flamenca que yo soñé. Durante diez años hizo exactamente lo que le dictaba su sueño de la moda. Presentó colecciones que parecían imposibles. Vistió a la extraordinaria Uma Thurman. Desfiló en Hong Kong. Expuso en el escaparate de Harrods de Londres. Los modelos fueron portada de la revista Vogue América. Hizo el vestido de flamenca más caro de la historia con Cristales Baroski. Y sin embargo, en esa década, confiesas que no ganaste un duro. Nada, cero. Yo trabajé por amor al arte. Eso fue. Y mira que tuve siempre... O sea, las mujeres me han acompañado, son las grandes culpables, ¿no? Maravillosas culpables de que yo haya llegado hasta aquí. Pero los diez primeros años fue... O sea, era lo que... Bueno, además es que vendía a precio-costo. O sea, mis desfiles eran tan locura que eso era imposible meterle... O sea, era imposible porque no ibas a venderlo. O sea, a precio-costo ya un traje de flamenca mío costaba 4.000 euros. O sea, para ir a una feria. O sea, y es verdad que se vendía, pero se vendían 36 piezas. Yo no podía. Y bastante. O sea, yo no podía mantener... Imagínate tú si le hubiera puesto algo entonces... Y tenía que sobrevivir durante un año. No era una feria de Sevilla, ¿sabes? Entonces, fue un camino muy difícil. Tuve muchísimo... O sea, me caí, me caía, me caía, pero rápidamente creía en mí. Siempre creía en mí. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha hecho, ¿sabes? Llegar aquí hoy, por supuesto, como me he dicho las mujeres, ¿no? Que me han acompañado. El proyecto de moda flamenca lo empezó cuando ya se había separado de Manuel Díaz, el cordobés. Sin embargo, hay mucho amor en las entretelas porque dices que el momento más creativo coincidió con una historia de amor surrealista de la que todavía no te sientes capacitada para hablar. Yo me troncho. Sí, sí, sí. Una historia de amor increíble que viví. Yo creo que fue más soñada que vivida, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, la viví un poco. Fueron pinceladitas. Pero estuve muy pillada durante cuatro años. Vivía para y por esa persona. Se quedará para mí. Pero el último desfile de mi vida, ese de la bata de cola de Swarovski, que hice una, eso, donde llevé los elementos del flamenco al lujo más lujo, donde no se había llevado nunca, ¿no? O sea, la flor de flamenca estaban hechas en orfebre, en un orfebre en oro, los flecos eran en oro, el lunar era el más gigante del mundo, cortado al láser. O sea, todo. Y después llega esa bata de cola con cristales de Swarovski que llevaba, pues... Qué maravilla. O sea, fue como una locura. Y esa locura se la debo a ese gran amor. Bueno, me enamoré hasta la tranca. Con tu ex, con Manuel Díaz del Cordobés, el padre de tu hija, sigues manteniendo una excelente relación, pero en el libro confiesas que el amor más sereno y más puro fue el que viviste con tu última pareja hasta hace año y medio. Sí. El empresario portugués, Joao Viegas Soares. Sí, con Joao, sí, él fue... Yo considero que cada una... O sea, yo cuando contesto, ¿no? Y cuando la gente ha leído esto, dice, bueno, pero entonces ha sido el gran amor de tu vida. Yo no, no. Vamos a ver, hay que tener respeto y cuidado por lo que, ¿no? Uno entiende porque dices, Manuel, Manuel fue el gran hombre de mi vida de una fecha a una fecha. Y ha sido el padre de mi hija, ha sido mi marido, al que adoro, al que quiero, al que respeto, respeto a su familia. ¿Sabes? Todavía a día de hoy somos como uno, ¿no? Pero después llega ese proceso, como te he dicho, ¿no? Es por esa mala gestión en el amor que yo creo que no... Los demás, la gente que pasó por mi vida no se llevó... O sea, sí, se llevó mucha entrega porque yo me entregaba, o sea, yo me olvidaba de mí. O sea, me olvidaba de mi vida y era porque yo te la quería regalar. Era como la única... Era como la única... Creía que era la única forma de mantenerte aquí, ¿no? De que me quisieras. Sabes que me quisieras. Y después llegó Joao, que es lo que me hizo ver el amor y entender el amor de una manera sana. Entendí que me querían, sentí por primera vez que me querían. Me querían de verdad. No tenía nada que hacer, no tenía nada que... ¿Sabes? No tuve que hacer ningún esfuerzo. Lo sentí, ¿sabes? Sí, qué bonito. En 2015, Vicky Martín de Berrocalda, por cerrada la etapa flamenca, se embarca en su nuevo proyecto, Victoria, centrado en los vestidos de fiesta y de novia y en los accesorios. Y de Victoria has llevado el vestido ayer, ¿no? Sí, claro. Todos, cada vez que voy a algún acto, una boda, lo que sea, siempre voy vestida. ¿Y cómo eliges el color? Porque, por ejemplo, este año se llevan los verdes aguaturquesas, los azules grisáceos, los rosas, pero son muchos colores a elegir. ¿Cómo acierta uno? Bueno, yo voy mezclando. Es depende también cómo me sienta, ¿sabes? Yo no me rijo por un color. Cuando hacía esa moda flamenca, la gente decía, se lleva el traje corto este año. Yo jamás haría un traje corto de flamenca. ¿Sabes? A mí las modas me dan un poquito igual. O sea, la moda pasa de moda. O sea, yo creo que una mujer se tiene que vestir y se tiene que sentir guapa, segura, ¿sabes? Y te tienes que mirar al espejo y gustarte. Si se lleva el azul y a ti no te favorece, quita el azul. ¿Y ayer cómo elegiste el color que llevabas? Pues porque de repente entendí que tenía que ir con ese color porque de un tiempo a esta parte he usado desde el año pasado. Tuve seis bodas el año pasado y esta era la primera gran boda del año. Y dije, bueno, Vicky, vamos a ir en un color, ¿sabes? Tranquilito, como le digo yo. ¿Sabes qué pasa? Que vienen los tranquilos, Vicky. Sí, los colores tranquilos que la gente se ríe cuando me dice, tranquilo que es para ti. Neutro lo llama también. Sí, los colores así empolvados, ¿no? Esos verdes agua, esos, ¿sabes? Los colores nude, el rosa bebé, esos colores así que, ¿sabes? Es que hemos vivido los brillantes, los amarillos, los naranjas, los rojos. Pero vuelve, vuelve, vuelve el metal, vuelve el metal, vuelve la plata, el oro este invierno, vuelve los colores, vuelve el marrón, chocolate que me apasiona. Sí, también. El azulina vuelve también, pero sí, yo no sé, quería ir así como más... Más discretamente femenina. Así va de guapa. Bueno, se guardó algunos sueños en el cajón y cuando los gritaste se cumplieron. Uno te llegó en forma de llamada telefónica de Pedro Almodóvar, ¿no? Cuando le encargaron vestir de flamenca a Penélope Cruz. Sí, muy fuerte eso. Porque era el último sueño que me quedó. Cuando yo dejé la flamenca, yo sabía que ese era mi último desfile de flamenca. La gente, no. Pero yo lloraba tanto dando las entrevistas de después porque yo sí que sabía que me iba. No tenía nada más que contar. Yo soy muy leal. Muy honesta. Muy honesta. Entonces yo digo, después de esto, ¿qué hago? Probablemente vuelva. Espero volver. Pero me quedó ese sueño, ¿no? Mi madre me dijo, ¿ves? Algo te tenía que quedar, hija mía, porque todo lo que sueña, yo no sé cómo lo hace, pero lo consigues. Y le dije, pues mira, mamá, este me ha quedado, pero nunca se sabe en esta vida. Otra vez más, hay que confiar en una. Y entonces me llamó Pedro hace dos años y me dijo que quería vestir a Penélope. Y yo en ese momento dije, ¡ay! ¿De fiesta? Y dijo, de flamenca. Y llamé a mi madre y le dije, mamá, voy a vestir a Penélope Cruz de flamenca. Y además después, fíjate cómo es la vida, que de los trajes que Pedro, de todo lo que ve mío, me pide dos trajes. Y uno lo había guardado después del desfile, no lo vendí, lo llevé directamente a casa de mi madre, al rocío. Y el otro era mío, que me lo hice yo para esa feria. Hace ocho años, o sea, y lo adaptamos a las medidas de Penélope. Fue un sueño, fue un sueño. Un sueño. Bueno, antes de despedirnos, te quiero hacer oír algunas voces, porque en el libro lamentas el ritmo de vida que llevas y que te impide tener todo el contacto que quisieras con tus amigos. Con mis amigos. Pero mira, puedes presumir de amigos a algunos muy locos. ¿Cómo? ¿Qué consideras, loco, como tu mayor éxito dentro de la vida? Sentirme, sentirme escuchado. Saber que tengo amigos que nunca veré. Tú me ves, pero hay tantos que yo quisiera ver y no puedo ver. Sabio. ¿Tienes alguna pasión, loco? La noche. La noche, la radio, los desobedientes, las miradas de Lola y Andrea, mis hijas. Eso es. Hay un loco en lo alto de la colina donde ha cambiado baja el mundo por ratones. Esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ese loco, loquito, loco Sabe más que sus preguntas Eso es más fuerte. Ese loco, loquito, loco Con sus ratones colorados Tuvo Vicky la fortuna de subirse muchas veces a la colina del Guadalquivir de las estrellas Para compartir locuras con Jesús Quintero Incluso la última, la de morirse Porque creo que estuviste con él en sus últimas horas Jesús me ha acompañado en los grandes momentos de mi vida Y ha sido un amigo y un compañero maravilloso Creía mucho en mí Me daba la fuerza muchas veces que no tenía Y me escuchaba Que hay pocos amigos que escuchen Me escuchaba y me... Él me dijo una frase que siempre recuerdo Me decía, amiga, tú no hablas, tú pares las palabras Eso me decía mi Jesús Y ha sido mi maestro Mi maestro y estuve con él el día desafortunado Ese día tan... Me hubiera gustado verle Y haberme despedido de él Pero me despedía a mi manera Así, solo, los dos Y lo conté en una entrevista hace poco Que me habló Y claro, digo ¿Quién va a entender esto, no? Pero sí Me dijo lo que tenía que hacer Y gracias a Dios Lo he puesto en marcha Y en septiembre Empezaré Un nuevo proyecto Gracias a Jesús Ole, ole, ole Yo me quedo con una frase de Jesús Que me apuntó también Todo el mundo se muere Pero no todo el mundo vive Así es Así es, por eso no se nos puede olvidar Vivir, ¿sabes? Y no podemos estar pendiente de muchas cosas que ¿Sabes? Nos paramos en cosas que no son importantes Al final Y se nos olvida Lo que realmente es Lo más importante que es vivir Y eso es lo que no se nos puede olvidar Y que somos lo más importante que tenemos Y que tenemos que cuidarnos Querernos Cuidarnos y querernos Y ser generosos Con nosotros Y, ¿sabes? Vamos a dejaros Bueno, primero vamos a oír la voz De Vicky Martín de Rocal cantando Porque de voz tampoco va mal Rocío Jurado la animaba a cantar Y suena así ¿Eso fue en el programa de Jesús? Sí, sí Eso fue Cantando con la bajita platea Jesús Quintero me hizo hacer eso Él Qué hombre Perdona, pero suena magnífico Allí me puso En el platón Empezaron los músicos Y yo salí Y lo grabó Y está Está grabado La actuación Yo me quité los zapatos De los nervios que tenía No me podía mantener de pie Y él así Disfrutando Jesús me miraba Y era Lo he conseguido Pues esta es Vicky Martín Berrocal De las nuestras La felicidad Ni tiene talla Ni tiene edad Es su nuevo libro Mil gracias por venir Incluso en un fin de semana Tan traginoso Tan bonito También Gracias Gracias